El amor es prohibido que tu padre y tu madre no quieren ni te adoro Hoy recuerdo tu olor, como dice, yo sé que fui tu primer amor Y hoy fui un secreto entre los dos, como yo me gané Y nadie ocupara mi lugar, aunque le tengas novio Y no me puedes olvidar, y recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Hoy dice, aunque tengas novio, y no me puedes olvidar Y recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Díselo de majestad, para siempre en ti Majestad, es un lado que decimos y sabemos que al mirarlo tú y yo no te retimos Tú eres para mí, y yo para mi vida historia Esta canción lleva tu nombre en la dedicatoria Y por una buena razón, y seguro que te lo hacía Desde el día que te conocí, de todo me sentí Y tú me gustas, no te miento, tú te gustas, no me miento Y esperamos, halleguémonos y hagamos un intento Sé que por mí te vuelves loca No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas Sé que por mí, aunque tengas novio, y no me puedes olvidar Y recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Otra vez Aunque tengas novio, tú no te puedes olvidar Y recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Dice Recuerdo aquel día Cuando te lo hacía con un amor especial Tú me gustas, me quedaba llenando la noche de fantasía Dime No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas Pero tengo muy claro Y dice Oh, 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 oh Tienes un espacio listo Regalame una noche que se me olvida Y escucha lo que digo a tu pecho Aunque tengas novio, dice No me puedes olvidar ¿Pero te lo hacía? Y recuerda No te vas, sí, mi amor ¿Qué te lo hacía con un amor especial? Muchas gracias, amigos, me gustan, dale Saludos, amigos, amigos, amigos ¡Eso! ¡Eso! ¿A ver quién? ¡Eso! ¡Eso!